Muy feliz por formar parte del primer equipo. Ha sido un sueño siempre para mí desde pequeño que veía a Valencia en la tele y siendo un valencianista desde pequeño es un sueño. Ha sido todo muy fácil, mi familia también me aconsejan y me ayudan mucho, igual que la gente del club. En estos 12 años que llevo en el club me han ayudado mucho, me han hecho crecer como persona y como futbolista. Llevaré cinco o seis años entrenando con el primer equipo, a veces subí a algún entrenamiento que otro y después ya empecé a estar siempre con ellos, el día a día con ellos y bueno ellos me lo pusieron muy fácil porque enseguida me integraron en el grupo y la verdad que aprendí mucho de ellos y sigo aprendiendo. Me han dado la enhorabuena, me han dicho que siga como estoy trabajando, que mi actitud con ellos y tal, siendo sensacional y nada, que siga como estoy. Alevines de segundo año, fue mi primer año y como yo era de Gandía tenía que subir con la furgoneta y tal y al principio fue un poco duro la verdad, pero bueno al final el sacrificio tiene su recompensa. Una hora para ir y una hora para volver y sobre las 11 o así llegaba para casa. Entre que tenía que estudiar, hacer los deberes y eso, pues la verdad que fue bastante duro. Lo veía lejano pero claro, era mi ilusión y iba a luchar por ello. Ahora la tengo pero bueno, tengo muchas más ilusiones y esto acaba de empezar. Estoy aquí para ayudar al equipo, si en algún momento dado necesitan de mi ayuda, pues aportar lo máximo posible. Yo tengo toda la confianza que si tengo la oportunidad y si me da la oportunidad, intentar aprovecharla.